Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del 23 Festival de Cine Alemán. Me alegro de verlos tan numerosos, pero quiero pedir un aplauso acá para Germán Cráez. Recién llegado, se tomó la molestia de venir hasta Buenos Aires a presentar su película. Me imagino que también debe tener un corazoncito puesto ahí, así que el esfuerzo vale la pena. Antes que nada, les comento que hace un rato cerraron las alarmas de incendio acá de cine y de shopping. Como en la película se estaba incendiando todo, también tuvimos que hacer un efecto especial y creamos el incendio en shopping. Y les digo, panqueques flambeados, hoy no va a haber. Bueno, vamos por la 23 edición de este festival. Ustedes saben que todos los años tratamos de presentarles lo mejor de la cinematografía alemana. Tenemos suerte este año de tener tres películas dentro de nuestra programación. que después van a tener estreno comercial. Es lo que no vemos. Cielo rojo. Y chau, Buenos Aires. La de Germán Cráez. Quiero agradecer la colaboración por una parte de Silepolis, que siempre nos brinda su casa con mucho esfuerzo, de la Embajada Alemana y del Goethe-Institut, que también nos brinda algunas películas, con las que tenemos algunos eventos adicionales al festival, como una charla de Germán en la FU con estudiantes de cine. Después tenemos cuatro funciones para colegios alemanes. Y como todos los años tenemos el concurso de cortometrajes, que participan todas las escuelas alemanas, de la cual siempre salen tres ganadores, que después son presentados el día de la apertura. Ustedes ya habrán visto la programación del festival. La película musical es muy variada. Vamos desde algunas películas que son, yo diría, de tipo ciencia ficción, hasta el drama, thriller. Una película para toda la familia, que es la continuación de una película que ya vimos hace cuatro o cinco años. O sea, los mismos actores que en esa época eran niños, ahora ya son adolescentes. Entonces, una película para chicos más grandes. Por supuesto, nuestro documental y el ciclo de cortometrajes, que les pido que no se lo pierdan. En principio, yo creo que por mi parte no tengo más que agregar. Y le pediría a Germán, que es el que tuvo el esfuerzo de venir acá. Yo sé que con mucho esfuerzo hizo esta película, porque es un proyecto de Germán de hace muchos años, que él viene planeando con idas y venidas de la economía, la situación del país, y cosas que hoy en día que nosotros vemos que pasaron hace 20 años y hoy en día en parte se están repitiendo. Entonces, Germán, quiero decir unas palabras y después en realidad le damos la palabra a los periodistas, que son los que están interesados en saber más. Bueno, buenos días. Primero que nada, también de mi parte, muchísimas gracias, Gustav, por la invitación. Realmente es una... A mí es una... A mí es importantísimo poder mostrar todo Buenos Aires en Argentina. Importantísimo. Ustedes no se imaginan lo importante que es y lo difícil que fue o que parezca mentira. Así que, Gustav, gracias por invitarme, por invitarnos con la película y por darnos la posibilidad de que la gente la pueda ver aquí en Argentina. ¿Quieren hacer algunas preguntas al director sobre la película? Sí, a ver. Acá. No me pregunten, no me pregunten por qué esta película está dentro del Festival de Chile Alemán. O sí, porque es muy interesante también. Bueno, eso lo puedo contestar. Yo pensaba preguntar. Sí, hola, qué tal, buen día. Mi nombre es Horacio Quiaramonte de Radio Sónica. Al director, tu película, ¿en dónde se ha visto, en qué países, en qué lugares, antes de llegar acá a la Argentina? Mira, la película se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Miami. Después nos invitaron al Festival de Cine Internacional de Beijing. Y después estuvo, se estrenó en Alemania, se estrenó en Suiza y se estrenó en Austria. ¿Qué agujida tuvo la película en los países que vosotros me contabas? Excelente. Como es una película que a mí me llevó mucho trabajo hacer, y también es mi primera película de ficción, yo quería, estaba muy interesado en ver cómo funcionaba frente al público, digamos, ¿no? Entonces estuve en Alemania como en más de 20 proyecciones, en más de 20 ciudades. Iba como en mi valija de ciudad mostrando la película y presentándola al público, que es en realidad maravilloso cuando la película le gusta al público, si no es una tortura. Pero, digamos, fue increíble lo que pasó con el público alemán y con el público suizo también. Entonces, digamos, la gente lloraba en el cine, se reía, aplaudía. Yo me acuerdo en Berlín, presenté la película, vino el embajador argentino, muy amable, y yo estaba hablando con alguna gente y había un muchacho que tenía la cabeza rapada, un skinhead, que a veces son un poco peligrosos la gente en Alemania. Yo lo miraba así, ¿no? Y se acercó en un momento y me dijo, Danke, Fili Hofnung, gracias por la esperanza, gracias por la esperanza. Esto es una cosa que me pasó, pero que a mí me dejó impresionado. Y este tipo de cosas se repitieron en casi todas las proyecciones, gente que se acerca a agradecerme, sí, agradecerme lo que les pasaba al ver la película. ¿En todas esas exhibiciones hubo público argentino también? Sí, siempre había algún que otro argentino que aparecía por ahí y a los argentinos los emocionaba especialmente, digamos. Hay que tener en cuenta que la gente que está en Alemania, o en Suiza, o en Miami, son gente que vivieron lo que ustedes vieron, ¿no? Lo que vivieron lo que vivió Julio, digamos. Los miedos, las inseguridades, el dolor de irse. Entonces, sí, les pegaba un poquito más. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Perdón, voy a responder la pregunta esta del tema de por qué la película está en el Festival de Cine Alemán. No es la primera vez que presentamos una película filmada en la Argentina, realizada generalmente, en la teoría, siempre eran directores alemanes que habían venido a filmar acá, pero es una producción alemana. O sea, dentro de la programación tenemos una película, lo que no vemos, que después se va a estrenar también comercialmente, que está filmada íntegramente en Turquía. La directora, discúlpenme que mi memoria tampoco ya no es la de antes. Aise Pollack, bueno, es por el nombre, ustedes se darán cuenta, no es alemana. O sea, en Alemania tenemos una gran cantidad de realizadores cinematográficos que tienen un origen como Germán, que no es alemán. ¿Tienes raíces alemanas? Es una historia compleja, pero tengo el pasaporte, digamos. Tiene pasaporte alemán, pero también hay realizadores que viven en Alemania, que estudiaron en Alemania, que no tienen pasaporte alemán. Pero al ser una producción alemana, corre como película alemana, y tiene el derecho de estar en el festival. y nos pareció especialmente interesante porque Germán nació acá en el país, hizo una película en el país, es una película alemana, pero nos pareció que se merecía estar dentro del festival. Espero que esto responda a la pregunta. Gustav, si me permitís, yo lo dije un poco como un chiste, y me parece importante la aclaración seria de Gustav. ¿Es una película alemana? En el sentido que el 75% de la financiación es financiación alemana. El otro resto es parte del apoyo del Inca. Y es una coproducción entre Alemania y Argentina. Y fuimos tres guionistas, Fernando Castez, lo conocen, que trabajó mucho con Panela, un guionista excepcional, Stefan Pugnar, un guionista alemán, y yo, digamos. O sea, el guion ya es un trabajo entre alemanes y argentinos. Después hubo productores en Alemania, productores en Argentina, se filmó aquí, ustedes lo vieron, con actores argentinos, y se editó en Alemania con editores alemanes. Hans-Jörg Weisbrich, un editor muy, muy, muy conocido, y Patricia Rommel, que editó muchísimas películas, entre ellas Sleven Ander en la vida de los otros. Y bueno, toda la postproducción se hizo en Alemania. Y en este sentido, a mí me pareció fantástico poder mostrar la película aquí con Gustav, en el Festival de Gustav, porque realmente es una película que ha sido hecha entre los dos países. Y en ese sentido me parece un lugar excelente el Festival del Cine Alemán. Soy Lorna Gemeto, de Radio Tuaptra, y te quería preguntar a Germán, ¿cómo lograste que Alemania te financie una película tan argentina? Porque lo que se ve en pantalla es algo tan relacionado con nuestra historia, es tan argentino, que más allá de que haya pedido el pasaporte alemán, no le encuentro punto de contacto con Alemania. Es una muy buena pregunta que me llevó mucho trabajo. Yo vivo en Alemania desde el 91, hice varias películas, generalmente documentales, y algunos de esos documentales llegaron al cine, a la gente le gustó. Creo que el haber hecho todo ese trabajo, digamos, tengo 32 años de vivir en Alemania y de estar trabajando dentro de la industria. Entonces, creo que eso ayudó para poder generar una cierta credibilidad en el momento de plantear el proyecto. Nos esforzamos mucho con el guión, sabíamos que no teníamos muchas posibilidades de financiar la película. Era más posible que no la financiemos a que la financiemos. Entonces, esperamos a tener un guión realmente bueno, que funcione, que la gente que toma las decisiones no pueda decir que no. y por otro lado, hay que entender en Alemania el tema de los exiliados, de la gente que llega a vivir a Alemania, digamos, ¿no? Es un tema de la cotidianeidad. Entonces, digamos, yo creo que esta historia de alguien que se quiere ir a vivir a Alemania, que al final decide quedarse en su país, es algo que a ellos también los toca. Digamos, lo que no contamos es que esta persona llegue a Alemania porque se da cuenta algo antes de hacer ese último paso que es algo muy importante para él. Pero en ese sentido toca la realidad alemana. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Allá. Acá. Hola. Hola. Escucha ahí. Germán, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dos preguntitas. Una tiene que ver con esta especie de tu vida y venidas a la Argentina y generalmente vos trabajaste y presentaste acá hace varios años los documentales El Último Aplauso y El Tango de la Dios creo que se llamaba. Se llamó Un Tango Más. Un Tango Más. Que eran documentales. Quería preguntarte por un lado si esto forma parte de una especie de trilogía y a su vez con una repregunta ahí mismo si por qué elegiste hacer ficción o sea cambiar seas dos documentales hay que armar a ficción. Eso por un lado y la otra pregunta tiene que ver con o sea englobando estas tres películas y la que existe en Cuba ¿cuál es tu relación o por qué destacás tanto la música en el cine? Yo estudié ficción y yo quería siempre hacer ficción y estudié ficción en la Escuela de Cine de Múnich y mi relación con los documentales era absolutamente nula no existía no me interesaba no me gustaba cómo estaban filmados no me interesaba hasta que tuve la suerte de digamos de tener una de poder trabajar con vendors que había estudiado en la Escuela de Cine de Múnich mi profesor Wolfgang Lengsfeld había sido su profesor y lo trajo a Múnich eso fue en el 93 94 y Wenders que es un artista increíble dijo bueno no vamos a dar una clase frente a un pizarrón vamos a hacer un cortometraje entonces nos fuimos todos a Berlín a filmar un cortometraje con él sobre la vida del del inventor alemán del aparato de proyección Skladanowski se llamaba eran dos hermanos o tres hermanos y esa película la filmamos con una cámara de a manivela digamos una cámara rusa vieja y después ese proyecto con Wenders creció al otro año hicimos una filmamos con la nieta de este inventor del proyector del proyector alemán y esa parte fue una parte de documental y yo ahí descubrí el trabajo documental con durante la filmación de esa parte documental del proyecto con Wenders y ese trabajo tan directo que tiene el documental a mí me gustó mucho lo que tiene la ficción es que hay que trabajar varios años hasta poder conseguir el guión poder financiarlo es un proceso muy complejo muy complejo el documental tiene algo mucho más directo es como escribir por ahí en un diario digamos uno puede hacer documentales que los va descubriendo inclusive hasta los va financiando mientras los va filmando y eso es un modo de trabajo que a mí me me gustó mucho yo hice la película de Tessy fue una película sobre mis padres se llamaba imágenes de la ausencia y me fue bien tuve un primer premio en Japón se mostró en Alemania en la televisión y eso me permitió seguir un camino de documentales que yo lo sigo haciendo mientras trabajaba en Chau Buenos Aires que me llevó 20 años desde que empecé a escribir fue en el 2003 hasta el 2023 cuando vimos la primera copia en una pantalla esta era una parte de la pregunta ¿no es verdad? y te doy otra parte sin responder la trilogía la música la trilogía la trilogía se dio así no hubo no hubo un proyecto de hacer una trilogía se dio así y espero no hacer una próxima película de tango porque ya a veces hasta me han presentado Germán director de tango ahí me di cuenta que había un problema ¿y el tema de la música? el tema de la música sí se dio así digamos a mí me gustan me gustan mucho las películas donde la música juega un papel importante me parece que la música en el cine permite una una forma de la de contar que a mí me gusta y se fue dando también se fue dando de todos modos son películas que si bien tienen algo que tienen que ver con la música no son películas musicales por lo menos es lo que yo siento digamos son películas un tango más eran las películas sobre un amor que dejó de existir María Nieves y Juan Carlos Copes sobre esa relación de amor tan compleja y y el baile era como era como el como la no sé como el endulzamiento como digamos pero la trama lo importante era la historia de los dos y a mí parece que lo mismo pasa con esto digamos el tango es como el adorno pero es una historia de alguien que bueno eso ustedes han visto hola Julio Dinoco FM Espacio ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esta película? y ¿cuáles fueron las mayores contras que tuviste para hacerla? tiempo me llevó empecé a escribir las primeras notas fueron en diciembre del 2003 las terminamos bueno ahora este año o sea casi 20 años las mayores contras en realidad cada paso de hacer una película es complejo complicado y difícil digamos y uno siempre está al borde de que el Titanic se venga se venga pique esa por lo menos es mi experiencia yo pienso que hay otra gente que trabaja de otro modo a mí cada proyecto que pude terminar me costó muchísimo muchísimo trabajo en cada momento escribir el guión es complejo es muy difícil escribir un guión parece mentira pero es muy difícil escribir un guión que funcione que a la gente le guste y que la gente que tiene que dar el dinero diga que sí es muy difícil es muy difícil filmar una película hay muchos intereses tensión el tiempo no alcanza el dinero nunca alcanza tenés 10 y no alcanza tenés 50 y no alcanza tenés un millón y no alcanza digamos no importa nunca alcanza las tensiones digamos uno trabaja con mucha gente muy creativa a veces los egos son muy grandes coordinar todo eso el límite del propio talento el límite del propio talento vamos a darse cuenta que las cosas no salen como uno quisiera bueno y editar también es siempre complejo uno tiene mucha gente atrás y a los costados que te dicen sacá esto pon esto esto es mejor esto es peor es difícil encontrar la propia voz en esa cantidad de posibilidades que te da el montaje de una película pero bueno si los dioses son propicios uno termina ese proyecto y llega el momento donde la película está terminada y a la gente le gusta si uno tiene suerte hizo las cosas más o menos bien y los dioses te acompañaron a veces no ocurre volviendo al Festival de Cine Alemán Gustav ¿este año hay alguna película de cine clásico muda? lamentablemente no lamentablemente no yo tengo una pregunta para Germán no sé si es una historia urbana pero tengo entendido que este festival tiene algo que ver con tu primer documental que firmaste sobre no perdón entonces no no sobre tu padre sino sobre el bar el chino a ver contame no me acuerdo no no me acuerdo en el primer festival vino Doris vino Doris vino Doris a Buenos Aires y en esa época con Gabriela Mazú que trabajaba en el Goethe Institute una noche la llevamos al bar el chino que queda ahí por la cancha de Huracán un bar muy muy icónico de esa época y si no me equivoco cuando Doris volvió a Alemania a ver perdón no sabía que Doris había conocido el bar el chino por el festival si Doris Doris es una de las directoras alemanas es la directora alemana más conocida más exitosa una mujer fantástica muy inteligente divina y ella fue mi profesora también en la escuela de cine de Múnich ella había estudiado en Múnich y vive en Múnich y es una persona muy abierta y yo le conté que estaba por viajar a Buenos Aires un día y me dijo ah tenés que hacer una película sobre el bar el chino estuve ahí es fantástico y yo seguí el consejo entonces fui al chino con una camarita y yo empecé a filmar y a juntar imágenes y eso terminó después de 6 años creo que fueron 9 años terminó en una película que se llamó El último aplauso que es la historia de un poco de ese bar y que se estrenó en Alemania también en el cine se pasó también se la estrenó Zúplica acá en Argentina y sí interesante no lo sabía con perdón con la desgracia que en intermedio el chino falleció entonces Germán que había planeado filmar un documental sobre el chino tuvo que cambiar el libreto entonces ese es un poco lo que recién Germán contaba sobre las dificultades cuando uno proyecta una película y va pasando el tiempo y van sucediendo cosas que uno en el fondo no esperaba que sucedan pero es muy interesante lo que dice Gustaf si me permiten les cuento una historia a mí empecé a filmar en chino y el chino se murió ¿qué hago ahora? con todo el material y bueno cambiamos el eje y nos enfocamos en los protagonistas los cantantes y la muerte del chino se transformó en uno de los aspectos de la película pero no en el aspecto central lo interesante es que nosotros cuando estábamos filmando con Wenders ese cortometraje en Berlín sobre el inventor alemán del proyector el protagonista de ese cortometraje era un actor del que no me voy a acordar el nombre un actor alemán muy conocido ustedes lo conocen pero mi memoria estoy empezando a fallar y la proyección la hacíamos estudiantes de la escuela de cine de Múnich y como no teníamos experiencia nadie le avisó a ese actor que tenía que venir y estaba filmando Pinocho en Praga y los productores no lo dejaban venir a Berlín a filmar con nosotros pero ni loco entonces y eso fue fantástico de Wenders Wenders dijo no vamos a no vamos a abandonar vamos a seguir vamos a él dijo así como cada dificultad que uno tiene es un desafío para hacer una película mejor y se le ocurrió porque se le ocurrió a él filmar todo desde la perspectiva del del inventor alemán del proyector filmamos la mano de él digamos como si fuera la mirada de él la mano de él que era la mano de cualquiera lo que veía la cámara y después el actor este se escapó de la filmación un fin de semana vino a Berlín y filmamos dos o tres contraplanos con él en un teatro como contando la historia desde sus recuerdos y eso fue maravilloso entonces cuando a mí me pasó después lo del chino dije no yo tengo que encontrar otra vuelta y me pasó con la película de Juan Carlos Copes y María Nieves yo había propuesto la película así Copes me había dicho que sí y un día me dijo que no y teníamos todo avanzado ya no podíamos volver atrás y y era como decir bueno vamos a hacer ahora bueno una película de amor sin Romeo y Julita sin Romeo y seguimos y un día después filmamos toda la primera parte y después Copes dijo bueno voy a participar y ahí lo pudimos digamos esto de que los desafíos hay que las dificultades hay que tomarlas como desafío es lo que dice también Atilio lo que pasa es que ahora suena lindo en el momento te querés morir hola habiéndote ido hace tanto tiempo a Alemania ¿cómo hiciste para el casting de esta película? ¿qué referencias tenías de los actores que elegiste? mira el primer actor que elegí fue Diego Cremonesi que me lo propuso Gabriela Fantel que es una chica que hace casting una mujer que hace casting que es la esposa de Fernando Castez el guionista y me encontré con Diego me gustó lo vi en rojo y vi otras cosas de él y me parecía que tenía una mirada una sensibilidad y que era su primer protagónico también era mi primera película de ficción de sentido sentí que nos íbamos a poder acompañar y el resto de los actores bueno tuve dos personas haciendo casting muy buenas Yair Zahid y Martina López Robol que me pasaron nombres tapes y todo eso clips y bueno los fui eligiendo la verdad es que los actores la mayor parte estuvieron siempre desde el principio en que les pregunté dispuestos la mayor parte a hacerlos ¿y tenés algo en proyecto en este momento? mira me encantaría pero no me llevo mucho trabajo hacer esta película muchísimo trabajo me ocupé de muchas cosas de la postproducción porque no teníamos presupuesto y se terminó hace poco así que estoy ahora empezando a sacar un poco la cabeza del agua y ver cómo sigue no No, 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 no speak. I know what you're thinking. And I don't know.